¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos. Realmente diríamos que en definitiva el resultado por lo que se dio el partido, principalmente el segundo tiempo, fue justo a favor del rival. En el primer tiempo nosotros tuvimos situaciones, no concretamos, inclusive antes de la apertura del gol de Vallejos, pero realmente ya ir perdiendo al vestuario 2 a 0. Intentamos hacer algunas variantes para buscar el descuento. Se tuvo, pero diríamos con mucha entrega, con mucha interesa, pero no fuimos prolijo. Inclusive el rival de contra podía haber aumentado el tanteador. No fue una noche buena, ni tan buena cuando logramos los tres resultados positivos, ni tan malo tampoco pensar ahora ante una derrota, que bueno, dentro del fútbol a veces se da. Para nosotros inesperada por la ilusión de continuar, diríamos, logrando resultados, ¿sí? Y en la punta del torneo. Pero bueno, no me gusta buscar justificaciones, ni dramatizar, ¿sí? Hay cosas peores y son irrecuperables en la vida. Esto es recuperable, con trabajo. Hay que reconocer de las falencias que tuvimos, ¿no? Y hubo otras cosas que realmente están relacionadas con lo que venía mostrando este equipo, pero no nos dio. En el segundo tiempo hubo un desgaste muy grande, muy descontrolado, ¿sí? El equipo, este... y no nos dio. Profesor Gregorio, buenas noches. Nairalia de Toquita Coló saluda. Dos preguntas. La primera, ¿considera usted que le dio algún tipo de ventaja a Vallejo al no arrancar con Alfajemen y Millán? Y la segunda, ¿es el peor partido universitario en lo que ha del año? Y de ser así, ¿por qué? Bueno, la primera, porque él venía de una lesión, realmente. Nosotros entendíamos que tenía que quedar en el banco por sí. Realmente, se necesitaba como pensé que era así y tuvo su incursión. Por el trámite del partido, por la amarilla, Barreto, muy pronto. Pero... ¿y la segunda pregunta, perdón? Sí, más allá de que nosotros perdimos, lógico que sí, que no fue un partido acorde a lo que realmente el equipo venía mostrando. Estoy de acuerdo con ustedes. Gracias. Profesor, esperó una mejor respuesta con Hover en esa ubicación donde estuvo, porque estuvimos cerca a la cancha y constantemente eran las indicaciones para que se adelante un tanto Hover, porque a veces se retrocedía algunos metros. Nos sorprendió también, por ejemplo, que cambien con perfiles cambiados. Urruti Paya por derecha, Quintero por izquierda. ¿Qué se buscó con esa disposición, profesor Pérez? Bueno, en definitiva, nosotros, usted sabe muy bien que hay una limitación en el reglamento que tienen que jugar cuatro extranjeros. Millán venía jugando todos los partidos, más allá de que en algunos salió en los segundos tiempos. Por eso nosotros intentamos jugar con, como lo veníamos haciendo con Hover, como un enganche. Que Quintero y Urruti estuvieran jugando por las bandas que lo hicieron, bueno, se han cambiado. Ellos pueden jugar por distintas bandas, lo han demostrado. En ese aspecto nosotros no entendíamos que podíamos incursionar así. En otros momentos se han cambiado. Lógicamente que para entrar Millán tenía que salir un extranjero. Sacrificamos a Urruti porque entendíamos que Quintero en el partido anterior no había tenido el desgaste de Urruti. Había ingresado en los últimos 15 minutos en el partido anterior y por eso quedó en cancha. Profesor, buenas noches. Carlos Julca para el pie de balón. Buenas noches. Desde su punto de vista, ¿considera usted que a universitarios se le complica a los partidos jugando de local? No, no creo porque también hemos logrado resultados positivos. Este es un fútbol muy parejo realmente y lo va a seguir haciendo. Así que más allá de que nosotros hemos tenido alguna dificultad, que es muy cierto, y que hemos logrado algunos partidos a favor, yo digo que el rendimiento ha sido el mismo que los resultados que nosotros sacamos fuera de acá. Última pregunta. Perdón. Profesor, buenas noches. Daniela Fernández de Movistar Deportes. A la U le cuesta, ¿cree usted, mantener su arco en cero? Los cuatro partidos de la Liga 1 Movistar ha recibido goles. Universitario Deportes, ¿a qué cree que se debe esto? Gracias. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, esto es fútbol también. También trabajamos para no recibir goles, pero también están, diríamos, las respuestas de los rivales que, y bueno, nos han concretado, pero eso no quiere decir que a nosotros no nos preocupa, nos preocupa, sí. Pero tenemos que seguir trabajando, esta es la cuarta fecha, hay un camino largo todavía, creo que este cachetazo viene a tiempo, más allá de que nosotros tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que cada partido va a ser muy difícil, pero también para los rivales.